Esta es una buena noticia para nuestra provincia. La Asociación Charolais de Morona, Santiago, es desde esta fecha, conforme al Acuerdo Ministerial 137 del MAG, la Asociación Charolais del Ecuador. Su presidente actual nos cuenta cómo evolucionó tan rápido hasta tener incidencia nacional. Es una historia larga en realidad. La Asociación Charolais nació en el 2009 con el objeto de empezar a registrar o formalizar la genética de los socios, de la gente que está trabajando en mejoramiento genético. En el 2011 empezamos oficialmente con el libro de la raza Charolais y nos dimos cuenta que a nivel nacional no existe una normativa que haga que todos los criadores de razas, de las diferentes razas en el país, estén pues cobijados bajo una misma metodología. Entonces, desde esa época empezó a crearse una normativa que englobe y estandarice todos estos procedimientos. En octubre del 2019, por fin se promulgó a través de un acuerdo ministerial en el cual se determinan todas las acciones para las asociaciones oficiales de raza y la gestión de los libros genealógicos de los animales de mejoramiento genético. Es como decir el registro civil de los animales que tienen su cédula. Así, entonces, en octubre del 2019, una vez promulgada este acuerdo ministerial, nosotros nos acogimos a las normativas y fuimos la primera asociación a nivel país en aprobar todos estos estándares. Nosotros ya hemos estado trabajando previamente en estos sistemas informáticos, sistemas de logística global, hemos hecho los inventarios de los animales, precisamente incluso con exámenes de ADN para certificar el origen de los animales que hoy por hoy tienen nuestros socios. Tanto así que el año anterior, ya como Asociación Charolais de Morona-Santiago nos oficializaron la gestión de los libros genealógicos a nivel país. Sin embargo, seguíamos siendo Asociación Charolais provincial, de carácter provincial y muchos socios a nivel país también que querían, que hoy son socios, querían pertenecer también a la asociación. Entonces, a este sistema. Entonces, hemos hecho las gestiones necesarias en estos últimos meses para que una vez que tenemos ya la gestión oficial del libro genealógico, tengamos también la potestad oficial de llamarnos Asociación Charolais del Ecuador. El día de ayer, afortunadamente, se nos ha comunicado que esta renovación de nuestros estatutos y, por lo tanto, la renovación del nombre de la Asociación Charolais se ha hecho efectiva, está inscrita ya en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y a partir del día de ayer somos ya oficialmente Asociación Charolais del Ecuador. Ganaderos Charolais de otras provincias ya son parte de esta asociación que nació en la provincia de Morona, Santiago, expresó. Tenemos socios en la provincia del Guayas, tenemos socios en la provincia de Pastaza, hay solicitudes de la provincia del Napo y tenemos también solicitudes que están en camino de la provincia de Zamora, Chinchipe. Hay amigos de Pichincha a quienes hemos hecho la invitación y están ya muy gustosos de querer participar en la zona de Nanegalito, hacia abajo, en la zona fría, como también en la zona de Ibar, en la provincia de Imbabura. Entonces, estamos creciendo y ojalá poco a poco llegamos a tener esta, a recaudar aportes de todos los amigos criadores Charolais con la gestión del libro genealógico y desarrollar la raza Charolais a nivel país. Dijo que por ahora el directorio actual seguirá al frente de la asociación. El actual directorio estará en funciones hasta enero del año 2022, entonces allí habrá nueva elección del directorio y pues la voluntad de los socios es la que decide quién será nuestro nuevo presidente o quién vaya a dirigir de aquí en adelante la gestión de la asociación Charolais del Ecuador. Somos 64 socios activos, hay algunos que ya se han retirado, que tenemos que formalizarlos, pero estamos esperando que se integren muchísimos más. A partir de la nueva elección, todos los socios tendrán esta oportunidad y podrán ser de cualquier parte del país. El doctor Edwin Lozada dijo que la sede seguirá en la ciudad de Macas. La sede seguirá en los estatutos se establece, la sede será siendo Macas, pues es la capital de la provincia con mayor población Charolais en el país. En cuanto a la vacunación contra la fiebre aptosa, informó. Esperamos, el convenio ya esperamos pronto se firme, hay algunos contratiempos, productos del COVID que han hecho rezagarse el inicio de esta fase que Agrocalidad oportunamente sabrá informar cuándo, no es una actividad netamente nuestra la coordinación a nivel país. Nosotros hemos sido designados ya como operadoras de vacunación para esta fase y estamos a la espera de las instrucciones de Agrocalidad para el inicio de la campaña. Esperamos que sea muy pronto, parece ser que en el mes de mayo, a inicios del mes de mayo, ya comenzaremos con la ejecución de esta campaña. ¿Qué pasará a futuro? Le preguntamos. Bueno, hoy por hoy la asociación Charolais es una asociación que está enfrentándose al desarrollo de nuevas tecnologías y con ello el esquema de selección genética es quizás nuestro principal objetivo. Hoy por hoy hemos hecho algunos convenios, estamos en fases para empezar a hacer un sistema de valoración de nuestros animales, una valoración genética para desarrollar a corto plazo lo que llamamos diferencias esperadas de progenie, es decir, empezar a tener índices genéticos nacionales que nos digan qué familias de animales son más solventes económicamente, hablando así, en cuestión de progenie, de animales de alto valor genético que nos hagan pues tener mejor rendimiento en carcasa, mejor rendimiento en canales. Estos sistemas de valoración lo estamos coordinando con la Escuela Politécnica del Chimborazo y ojalá en un corto tiempo podamos hacer ya lo que se llama una estación de control de desempeño de reproductores. Este es el primer paso para empezar a valorizar, vender las valorizaciones genéticas y vender la genética no solamente fuera de la provincia, sino venderla a nivel internacional. Incluso se exportará la alta genética de la raza charolais, concluyó. Las aperturas del mercado de Perú ya está abierta actualmente lo que se llamaría venta de animales en pie hacia el Perú, ya podemos acceder a esta exportación si acaso se pudiera llamar, como también ya se abrió las puertas de exportación de material genético hacia el Paraguay. Entonces creo que son oportunidades que nosotros tranquilamente podríamos iniciar con procesos de exportación. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago.